Maradona Frente a cualquier portería Si yo fuera Maradona Nunca me equivocaría Si yo fuera Maradona Perdido en cualquier lugar La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba Si yo fuera Maradona Pidiría como él Mil cohetes, mil amigos Lo que venga mil por cien Si yo fuera Maradona Saldría a Mondiovisión Pa' gritarles a la FIFA Que yo fuera Maradona La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Tómbola, 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 tómbola La vida es una tómbola La vida es una tómbola La vida es una tómbola Si yo fuera Maradona Viviría como él Porque el mundo es una bola Que se viva flor de pie Si yo fuera Maradona Si yo fuera Maradona Fredda cualquier porquería Si yo fuera Maradona Nunca me equivocaría Si yo fuera Maradona Si yo fuera Maradona Si yo fuera Maradona La vida es una tómbola Y arriba y arriba Por suerte Por suerte